van a ser unos días para el desarrollo van a ser unas 48 horas para que desarrollen el ejercicio los ejercicios van a ser más o menos unos 3 ejercicios desarrollen contro la conciencia como les indico es muy probable que en el certamen el ejercicio sea muy parecido uno de ellos y es más, uno de los ejercicios que se los voy a enviar se parece mucho a este entonces entienda este entienda el que hice ayer y revise el que hice con su otro paralelo el que hice con su otro paralelo era un ejercicio de estructura más sencillo del que hicimos con ustedes así que pongan ahí todo el esfuerzo para este desarrollo mire acá por ejemplo este es un ejercicio de certamen uno lo puede ver muy sencillo y a lo mejor alguien me dice profe no creo que usted haga un ejercicio así porque es demasiado sencillo yo le voy a decir ojo hay una pillería acá que podría generar que este ejercicio que lo ve usted tan sencillo sea un poquito más complejo ¿no? entonces eh le sugiero eh que vamos desarrollando este ejercicio ¿ya? paulatinamente para eh entendamos cómo es este desarrollo ¿ya? cómo es el desarrollo propiamente tal de este tipo de ejercicio ¿no? se va a dar cuenta que no son muy muy complejos ¿ya? así que empecemos a desarrollarlo vamos a un poquito más grande para que se vea le doy el tiempo si quiere también para que usted lo pueda escribir si es que lo está escribiendo ¿no? y como la gran mayoría de los ejercicios ¿ya? comienzan solicitándole la reacción de las fuerzas internas en cada eslabón ¿ya? en cada eslabón entonces a diferencia de lo que hice ayer yo aquí voy a comenzar al revés ¿ya? voy a comenzar al revés y voy a poner un casillero ¿ya? que va a ser el casillero de resul ¿por qué no estoy escribiendo? ¿por qué no? ahí está de resul dados ¿no? y van a estar los resultados ¿ya? que vamos a ir entregando por ende vamos a tratar de ir en orden en orden alfabético más que ¿eh? alguien también podría decir profe mejor vaya tomándolo de la izquierda a la derecha y cada uno va a asumir cómo desarrolla esto entonces voy a hablar entonces de la fuerza AB igual y muchachos cuando hable de la distancia del nodo A al nodo B lo voy a hacer con minúsculas porque así avanzo más rápido porque ayer igual perdí harto tiempo en poner esta F en que la otra quedan cursivas entonces ahora cuando hable de una fuerza vamos a hablar de las letras mayúsculas y cuando hable de una distancia voy a hacer AB esa es una distancia ¿ya? entonces ahí también voy a ir llenando ¿ya? esta otra parte ¿ya? entonces aquí vamos a dejar un casillero saca este va a ir acá al medio va a ir más pequeñito más pequeñito los resultados van a estar debido a que estoy buscando las fuerzas van a estar en una unidad de fuerza que en este caso en Newton porque las fuerzas están en Newton las de 2000 y 3000 sería AC después sería AE y otra fuerza tenemos después vamos a la fuerza B o al nodo B entonces después vendría la fuerza B C que no la tenía porque tenía anteriormente AB AC ahora me voy al nodo C tengo CB tengo CE y CA no es necesario porque ya tengo AC recuerde que exactamente lo mismo posteriormente me voy a D y tengo DE no es necesario prescribir CD o DC porque ya la tengo tengo DF que no lo había escrito y tengo E F me aseguro me aseguro de que la cantidad de eslabones que tengo acá que son 9 ahí dice el recuento 9 o sea lo mismo de acá entonces 1 lo voy a rayar voy a sacar acá el lápiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tenemos 9 profesor también le piden las reacciones ah exacto le piden la reacción RA y R RB porque nos piden la reacción en cada eslabón y la reacción en los eslabones aprovechamos que estamos acá y esto esperamos entonces completarlo durante el desarrollo del ejercicio por consiguiente tengo la fuerza voy a llamarlo fuerza 1 que sería la de 2000 fuerza 1 igual a 2000 N voy a dejarlo un poquito más abajo porque aquí voy a dejar los datos siendo más ordenado 2000 ahí lo voy a dejar que llegue todo en la mitad y también tengo un F2 que es de 3000 antes antes de de poner la distancia me percaté que nos entregan un ángulo entonces voy a poner acá ángulo ángulo cuál vale la pena dejarlo ya que lo estoy haciendo de forma automática todo esto para que me entreguen los valores acá y aquí ahora distancia distancias distancias y así trato de que quede todo bien ordenado probablemente también voy a tener nueve distancias no sé cuántas marqué pero no va a faltar ahí alguna la primera distancia voy a seguir el mismo orden AB la distancia B sería de 2,5 metros pues tengo una distancia AC siguiendo nuestro orden que está en el lado derecho de las fuerzas y profe ahí habría que trabajar con la raíz cuadrada de ya esa la voy a dejar ahí porque podría ser la raíz cuadrada de inmediato puedo poner igual la raíz de 2 2,5 al cuadrado pero prefiero dejarla después cuando ya tenga la distancia y esa celda llena entonces elijo la celda solamente y de esa manera me queda más automático en caso de que tengamos que cambiar alguna distancia después tengo la distancia AE y aquí AE voy a decir que son 4 4 la distancia sería la distancia horizontal de AE 2 más 2 ahí están los 4 después sería BC 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 es 2 y ahora que tengo esa BC me puedo ir a obtener el AC que sería la raíz cuadrada de AB al cuadrado más BC BC al cuadrado voy a ir trabajando con dos decimales no más que sea visible porque realmente el Excel trabaja con todos los decimales pero queda visibilizado solamente 2 y después de BC tenemos CD 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 es 2 después tengo CE CE igual lo voy a dejar ahí en standby después viene DF 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 es 1.7 viene EF EF es 2.5 y así puedo calcular CE CE sería la raíz nuevamente se saltó el DE ¿cuál me salté? ¿cuál me había saltado? DE DE muchas gracias es más se llamarlo este LF no es S gracias se pasó muchas gracias por estar tan atento ED ED este M y ese ED es 2.5 había puesto otro 2.5 y si esto ahí se agradece entonces raíz vuelvo con el CE y en el CE tendría CD ¿por qué? un momento que no me responde Excel en este instante algo le pasó volvió 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 ahí sí menos mal ¿ya? entonces el el CE era CD al cuadrado más DE y DE está aquí ¿no? ahí está voy a hacer un un cambio para ir como estaba el orden acá porque aquí tenía CE después tenía DE ¿ya? solamente para seguir el mismo orden que tenía acá en los resultados donde la fuerza entonces ahí va teníamos CE DE es lo mismo pero insisto para llevar el el orden de acá después DF DF después EF EF ya ah nos falta calcular el EF el EF también lo sacamos con Pitágoras raíz ¿ya? de FD o DF ¿ya? recuerde que aquí el orden ¿ya? y DE DE DEI también al cuadrado ahí estaba mire es bien es bien poca la diferencia que se da entre el DE el CE con el EF si uno lo dejara en dos decimales no se vería la diferencia DE con el DF ¿no? si está bien uno es 3,0201 y el otro es cero no es 3,0 y hay un cero de diferencia ¿ya? había visto que era mayor la diferencia ya me lo puedo ir trabajando con decimales me me había asustado pensé que había quedado casi idéntico ¿no? solamente que uno es 20 y el otro es 0 lo había visto ¿no? alguna otra información que nos faltara no tenemos el ángulo entonces ahora ya podemos empezar a trabajar voy bajando esto a medida que vaya avanzando ¿no? entonces primer paso ¿no? ayer hablamos del primer paso ¿no? que era de inmediato ¿no? desarrollar desarrollo del DSL es estructura desarrollo de la estructura entonces voy a tomar el lapicito vamos a hacer el dibujo de la estructura ahí aquí acá y acá tengo fuerzas ahí y acá justamente es la mitad entre estos dos ahí voy nos damos cuenta que en el punto A hay un soporte fijo articulado eso sí articulado ¿qué significa que es articulado? que no hay una reacción de momento pero sí reacciones de fuerza y van a haber una reacción de fuerza en X no quiero con flecha todavía en X y en Y porque esa flecha o el sentido de estos vectores lo vamos a ir analizando entre todos tendría R A X R A Y y acá abajo yo no puedo poner esto yo no puedo poner tampoco esto primero considere el ángulo aquí está el ángulo de 40 grados y ¿qué dijimos cuando un soporte móvil está sobre un plano inclinado que la reacción va a ser siempre perpendicular a ese plano inclinado ahí ahí está la perpendicularidad obviamente yo lo voy a bajar para que quede aquí apuntando al pasador B porque ahí hay un pasador B que está conectado ¿ok? y ahora a este yo le llamo RB muchachos RB ya es la reacción no tiene RB que RB ahora eso no significa que no pueda utilizar las componentes las componentes de RB como por ejemplo los senos y cosenos que lo hemos trabajado en más de alguna oportunidad ¿no? ¿puedo hacerlo? sí totalmente va a faltar espacio así que lo vamos a subir un poquito para aquí entonces color verde el verde va a ser para definir las reacciones siempre para que me acuerde qué horrible me quedaron esta ahí hacia arriba ahí ahí deje de hacer pasar a Mauricio ahí bueno otra vez ahí y ahí ahí sí que sí entonces ahora yo ya hice un ejercicio de esto entonces usted ya debe conocer profesor ya tengo claro dónde va ese ángulo de 40 grados ya sé que ese ángulo de 40 grados profesor tengo dudas sé que sabía pero me puede ayudar con esa división que hizo aquella vez bueno lo hacemos recuerde aquí iría vamos a hacerlo más grueso aquí iría su vector acá usted tiene los ejes de referencia ahí ahí el plano el plano por donde lo estamos moviendo es un plano que está así profesor sabemos que aquí están los 40 grados ahí en el dibujito entonces entre este vector y este plano es la perpendicularidad o sea tengo 90 y si ya tengo 40 90 menos 40 50 tenemos aquí entonces 50 y entre este eje y este eje también tengo 90% entonces 90 menos 50 40 ah profesor si tenía razones mi primera idea es que aquí va a estar el ángulo de 40 grados ¿por qué lo hago? porque muchos se tienden a confundir y me ponen el ángulo de 40 grados y ya se da cuenta qué problema le traería si lo hace así el grave problema que le va a traer que todo su ejercicio va a estar errado todo porque va a partir aquí con el error y para allá lo va a arrastrar así que mucho cuidado aquí no se puede equivocar entonces llamaría a estas nuevas incógnitas ah profe no no genere nuevas incógnitas no use la incógnita RB por ejemplo aquí lo puede utilizar como RB seno de 40 grados y acá bajito RB coseno de 40 grados mira entonces voy a bajar un poco le vamos a sacar una fotito para y guardar ah no 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 antes no antes de eso antes de eso miren antes de eso me puedo dar cuenta de que el vector RAX va a tener que ir a la derecha ¿por qué profesor? porque miren hacia dónde va RB B seno de 40 a la izquierda o sea tengo una fuerza en X hacia lo X negativo por ende este sería hacia los X positivos ahí ok mire mire tengo 3000 tengo 2000 y tengo RB coseno de 40 que va hacia arriba RAI profesor yo creo que va a ir hacia arriba pero no estoy seguro bueno si no está seguro no avance déjelo ahí entonces vamos a continuar con las ecuaciones y vamos a dejar esto aquí nomás no lo voy a sacar foto todavía no se preocupe de encontrar todo el tiro si usted tiene que ser astuto en este desarrollo entonces ya hicimos el primer paso vamos a desarrollar nuestro segundo paso segundo paso que es ecuaciones de equilibrio del DCE como les comenté lo mejor es empezar con la sumatoria de momento sumatoria de momento y elijamos un punto adecuado profesor el punto A perfecto elijamos el punto A y generamos la igualdad a cero nos posicionamos con nuestro dedo con nuestro dedo y específicamente con nuestro pulgar en el punto A y me voy a dar cuenta que si yo proyecto RB coseno de 40 esa proyección sube 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 y llega y llega justamente al punto A este individuo al proyectarlo llega al punto A eso significa que no es capaz de generar momento lo eliminamos de inmediato en cambio en cambio seno de 40 es una fuerza horizontal si genera momento con una distancia vertical que en este caso sería la distancia de 2,5 que es la distancia desde el punto A al punto B y eso me genera un horario en sentido horario en cambio los 3000 me genera un sentido antihorario y los 2000 me genera un sentido antihorario ok entonces resolvemos resolvemos porque ya sabemos cuáles son las distancias que vamos a ocupar ahí tendría RB por coseno de 40 grados que alguien puede decir profe ese menos menos 3000 por 2 y ahí usted ya debería estar alterado en su casa porque él va a decir profe se equivocó algo súper importante recuerde que RB coseno de 40 eso es una fuerza nos falta la distancia porque así podemos generar un momento sin distancia no se generaría momento tendríamos como RB coseno de 40 y aquí muchachos que insisto lo voy a dejar aquí con rojo esta parte porque ese tiende a olvidarse justamente el que acompaña el RB coseno o el RB solo muchas veces lo deja fuera y nuevamente ¿qué significa eso? ese error lo lleva para todos los resultados va a llegar un momento en donde me va a decir profe sabes que trato y trato de resolver y todo me queda negativo no se ajustan me dan valores raros no sé me dan todo como cero y hay uno que me está dando 2800 y todos los otros son 10 20 algo pasa sí algo pasa se equivocó probablemente arriba igual tengo que revisar estos trabajos y veo que no llegó el error ¿a dónde me voy primero a revisar? en este punto digo aquí está se equivocó nuevamente no me escuchó todos los consejos que yo le había dado entonces insisto en ese consejo entonces ahora de los 3000 por 2 me faltarían menos los 2000 por 2 más 2 más 1.7 que es la distancia hasta el punto F donde está la fuerza de los 2000 y eso igual a cero no hay más cosa de despejar ahora R B despejo ¿no? los despejados ¿no? y que tenemos acá voy a abrir un gran paréntesis serían los 3000 ahí está 3000 ¿no? por la distancia eh BC BC aquí está la distancia BC ahí eh más sí sí porque pasó los 3000 los que eran menos 3000 pasó al otro lado positivo y los menos 2000 también pasaron positivo acá por eh BC más D o CD 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 más DF ahí está y cierro paréntesis a todo eso lo tengo que dividir por el coseno de 40 pero además de ese coseno de 40 sería por 2,5 no nos olvidemos de ese 2,5 entonces para que no se me olvide pongo de inmediato más que 2,5 esa era esta altura la altura AB entonces me voy a buscar AB ahí AB por coseno de 40 no, no era 45 ah profesor usted lo anotó acá ahí 40 ya muy bien multiplicado por pi dividido 180 cierro cierro enter ¿no? ahí está la reacción ERB ¿no? la reacción ERB que sería 9,085 ERB no tenía aquí está lo busco aquí lo copio acá voy a decir que acá me lo dejo solamente con un decimal con un decimal y separando con puntitos los miles ¿no? 9,000 y ya que nos acostumbramos marcado tenemos el primero vamos por el segundo control C control B pero esta ya es la suma de fuerzas primero una suma de fuerzas en X en donde voy a decir que RAX menos RB por el seno de 40 igual a 0 despejo ¿cuál es lo que tengo que despejar acá? profesor RAX es el que tiene que despejar bueno y RB seno de 40 pasa sumando el otro lado como positivo tendríamos S por el seno el seno del ángulo de 40 grados que lo tenemos notado acá por pi pi dividido 180 lo pongo acá no profesor porque aquí usted tiene que poner el valor de A de A ya y ahora RAI mire lo que podríamos hacer es que vea cuál es el valor del del resultado de RB coseno de 40 si RB coseno de 40 le da más de 5000 RAI tiene que ir hacia abajo y si le da menos tiene que ir hacia arriba así de sencillo porque RI va a estar para equilibrar el sistema por ejemplo aquí usted podría calcular podría decir mire yo voy a calcular aquí antes de generar algo voy a decir que RB por coseno de 40 es igual a de 40 por pi dividido 180 es igual a 6900 900 no 6600 9 no 6960 ahí sí desculpe voy a dar unos decimales para que vea que ahí me llama la atención que ya quedaba tan 40 ah se quedó pero debido a que trabaja con todos los decimales acá no trabajamos con un puro decimal sino que trabajamos con todos los decimales pero mire si nos damos cuenta esta fuerza que va para arriba supera supera a los 2000 más los 3000 porque para abajo tengo 5000 y para arriba tengo 9000 6900 960 entonces como para arriba tengo mayor fuerza que para abajo RAI tiene que ir hacia abajo para equilibrar el sistema si no tendríamos una traslación y este sistema se estaría yendo hacia arriba y eso no está pasando está equilibrado entonces ahí sí ojo que si usted hubiese no hubiese hecho ese análisis previo y hubiese dicho no profe se va para arriba claramente este va para arriba cuando estuviese desarrollando todo esto lo hubiese dado negativo el RAI independiente de cómo hubiese tomado la fuerza en así sentido para arriba positivo para abajo positivo igual le queda negativo porque no vale ese sentido pero entonces aquí tendríamos RB por coseno de 40 menos 2000 3000 menos 3000 menos RAI igual a 0 el RAI lo tiro al otro lado del igual así me queda toda la otra expresión para resolver que sería que sería este valor 6.960 que sería RB coseno de 40 ya lo había calculado menos 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 los 2000 menos los 3000 ese valor yo lo calculé usando también los valores que estaban acá así que por lo mismo me queda vinculado y tengo ya mi valor de RA RA que sería la raíz de RAX al cuadrado más RAI al cuadrado ahí está el resultado de RAI ahora sí el profesor puede sacarle una foto van a ir guardando ahora lo puedo pegar ahí está entonces vengo y lo borra muchachos ahora es cosa de empezar a hacer este desarrollo de de los nodos aquí lo deje súper abajo entonces podemos ir en orden pero recuerde siempre elegir nodos donde tengan la menor cantidad de incógnitas entonces mire donde tenemos menos incógnitas sería en el punto B y en el punto F ya comencemos por orden el punto A tiene 3 así que mejor ni tocarlo vamos en orden entonces vamos al punto B nodo nodo B nodo B nodo B nodo B nodo B ya el nodo B es un punto un punto que tiene conectado un elemento un elemento y otro elemento un elemento vertical y un elemento horizontal ¿no? este vertical es el A B y este horizontal es el B C ¿ok? si lo anoté arriba como C B da lo mismo hay que tener ese cuidado y y y y recuerde que la reacción RB es una se comporta como una fuerza externa por ende tal como está acá lo tenemos que dejar acá ¿para qué dejarlo así? no es necesario porque tendría que descomponerlo ¿y para qué? si ya lo tengo descompuesto acá yo ya hice ese trabajo entonces digamos estos que son así y ya sabemos más o menos los valores este sabe usted que es RB seno de 40 grados y este sabe que es RB coseno de 40 grados alguien puede haber puesto el valor de inmediato cosa de cada uno y ahora tengo que equilibrar esta partícula A profe BC tiene que ir a la derecha porque así se opone a RB seno de 40 profesor si va hacia allá esto está en compresión muy bien y AB hacia dónde iría profesor va hacia abajo hacia abajo porque se tiene que oponer RB coseno de 40 compresión ya y usamos las ecuaciones en todo caso más que usar las ecuaciones ya está resuelto esto es decir RAB o sea AB ya es RB coseno de 40 pero voy a hacerlo acá sería RB por RB por coseno de 40 menos AB igual a 0 prende de espejo AB que es el que ando buscando y sería esto exactamente ese aquí ya está calculado RB coseno de 40 ya tiene la primera fuerza y control C en X en X te tiene BC menos RB por seno de 40 igual a 0 acá BC BC igual busco RB que lo calculamos acá arriba ahí está RB por el seno el seno el seno ahí sí el seno de el ángulo 40 grados que lo tengo acá lo multiplico por pi y lo divido por 180 ahí está entonces ya calcule AB voy a buscar AB AB ahí está ya calcule BC BC acá no BC ahí está BC ahí está y compresión y compresión no 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 ahí ahí lo rastro S estamos listos y acá estamos listos y control S o sea Windows chip S y copiamos esta sería el nodo B y esta la borro ya avanzamos ahora mira ahora puedo volver al nodo A si quieren porque ya el nodo A tiene dos elementos solamente en 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 incógnita pero como había dicho delante dije ya vamos al nodo F vamos al nodo F solamente porque lo había planteado anteriormente y bajo esto también lo voy a bajar un poco que en algún momento lo voy a volver a usar no es el momento todavía nodo nodo F lo dejamos acá en verde y dibujamos dibujamos el primer puntito tengo la fuerza de 2000 tengo un eslabón tengo otro eslabón Sebastián en el Excel en el Excel para que el resultado me quede en grado es necesario multiplicar por pi y dividirlo por 180 porque si no hago eso me lo entrega en en Radianes a comparación de que si usted lo está haciendo con la calculadora usted busca que su calculadora aparezca una D y con eso está listo pero el Excel no el Excel si me tiene tengo que entregarle esa configuración decirle multiplíquelo por pi divídalo por 180 y así me entrega en grado solamente por eso o también uno puede escribir grado pero finalmente no yo me acostumbré a poner pi dividido por 180 pero es el Excel solamente por es el uso del Excel solamente por eso ya de nada entonces ahora nos faltan los nombres esto este era el E F y este es el F D aunque ojo creo que lo habíamos anotado como D F pero para el caso nos va a dar lo mismo porque ya sabemos que cuando lo llevo a ella voy a buscar D F o F D seguimos ah profe descomponga de inmediato este E F entonces lo voy a descomponer aquí en la componente vertical y en una componente horizontal horizontal no me quedó muy bien pero sabemos que es horizontal y mire la única fuerza que se puede oponer a los 2000 sería esta componente que es la componente vertical de F y eso significa que si está saliendo de su nodo de su nodo F también la resultante que obviamente está la resultante F va a salir y por consiguiente aquí también va a seguir ese camino porque recuerde que S está actuando acá actúa aquí por ende sale pero yo lo dibujo acá para que se nos vea más fácil la visualización de este ahí está ahí está está nuestro vector y ahí de inmediato ustedes dicen profe entonces F D iría hacia acá para oponerse a esa componente X D F correcto por lo mismo hacemos eso entonces a propósito que estaba acá yo puedo desarrollar ese triángulo para obtener las razones por ejemplo la razón de 1.7 de aquí 2.5 y yo ya había sacado ese esa hipotenusa ese largo E F que me voy a decir E F ¿por qué profesor? porque yo no lo voy a trabajar con obtención del ángulo sino que lo voy a trabajar con fracciones insisto usted si quiere lo trabaja con ángulo no hay problema pero acá voy a decir sumatoria de fuerza en I que tendríamos E F hacia arriba pero ojo la componente I de E F entonces si me voy a trabajar con la componente I y lo voy a usar con fracciones busco ¿cuál es el cateto que estoy analizando? profesor el cateto vertical A ese que es de 2.5 correcto dividido siempre por la hipotenusa E F pero ese más que 2.5 era el ED ED ahí está eran distancias recuerden que cuando desarrollaba con minúsculas eran distancias las mayúsculas eran fuerzas ¿no? menos los 2.000 menos los 2.000 igual a cero no hay más fuerza actuando ¿no? aquí tengo que despejar entonces la fuerza E F por lo mismo es mayúscula que sería igual a 2.000 porque el 2.000 va a pasar para allá pero el 2.000 lo tengo acá ahí 2.000 2.000 y ese 2.000 va a ser multiplicado por E F y dividido por ED porque como ED estaba multiplicando en este lado de acá pasa dividiendo y el E F como estaba dividiendo pasa multiplicando entonces vamos a multiplicar por E F E F ahí está y vamos a dividir por ED vamos a dividir por ED ahí y luego de E exactamente lo mismo ahí está tenemos entonces la fuerza E F profesor mire lo que pasa con E F sale había dicho que estaba en tensión correcto y F D llega está en conversión entonces voy a buscar E F E F E F aquí está E F igual ya lo tenemos y E F está en tensión profe déjelo en amarillo porque ya tenemos otro más lo dejamos en amarillo y siguiendo esto ya que sigo con ese nodo puedo desarrollar el siguiente nodo que es la sumatoria de fuerza en X y aquí tendría E F multiplicado por una fracción que me va a indicar la razón entre el cateto horizontal en esta vez dividido por la hipotenusa nuevamente por la hipotenusa entonces sería ese cateto horizontal que le llamamos DF o S 1.7 pero 1.7 es DF en la distancia del punto D al punto F así que dividido por la hipotenusa que la hipotenusa es el EF menos F D el mismo que ando buscando lo mismo que ando buscando de espejo F D y por acá voy a tener entonces que buscar EF lo tengo lo había calculado recién y ahora multiplico por DF multiplico por DF y busco DF DF ahí está y tengo que dividir por esa hipotenusa por el EF voy a buscar EF EF ahí está después de luz ya lo tengo resuelto y está en compresión entonces me voy acá arriba FD FD ¿cierto? FD o DF es lo mismo aquí FD o DF aquí está Enter y profesor ahí está compresión ya me quedan mucho menos sacamos la fotito guardándolo lo dejo acá ahí quedó y borro un nodo más sencillo por ejemplo el nodo D lo desarrollo de inmediato nodo D nodo D mire que sencillo ese nodo D nos va a entregar al tiro los resultados tenemos ahí 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 y ahí y ahí y ahí tengo FD tengo DE E tengo DC 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 voy a ver si conozco alguno de ellos si profe conoce alguno de ellos conoce el FD ese que está ahí ah ya por acá tengo su diagrama su diagrama de cuerpo libre de ese nodo donde estaba FD donde dijimos que estaba en compresión ah profesor si FD está en compresión llega entonces al nodo no es que salga llega llega al nodo ¿qué pasa con DC? llega al nodo llega al nodo es más FD con DC son iguales no puede haber otra opción profesor y DE ¿contra qué lo hacemos? contra ¿contra qué? ¿contra qué lo podemos hacer? profe no hay nada bueno ahí tiene su respuesta DE no es nada está ahí en caso de algunos movimientos oscilantes como para soportar en caso de como un elemento de seguridad entonces esto se nos ahorra un tiempo FD menos DC igual a cero que significa que DC va a ser igual a FD que ya lo habíamos calculado DC DC o CD acá lo tengo CD pero lo mismo que decir DC sabemos que está en compresión y el elemento DE aquí lo tiene el profesor DE cero y está sometido nulo nulo ahí se ahorró más trabajo ya tenemos para elegir o sea ya tenemos este resultado ese resultado ese resultado ese 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 por ende me puedo ir al nodo C por ende me puedo ir al nodo E o al nodo A me voy a ir al nodo A solamente para recordarles cómo se trabaja cuando tengo reacciones ¿ya? en los soportes solo por eso porque alguien podría haber hecho el nodo E o el nodo C llegaría a lo mismo ¿ya? si es ordenado va a llegar a lo mismo ¿ya? entonces pero este nodo A ya que me está quedando un poco de espacio por acá voy a dibujar acá aquí nodo nodo A y vamos a usar y voy a subir mi diagrama aquí es justo y necesario ¿ya? pero pero acá ¿por qué tengo que hacer el nodo? el dibujito del nodo ¿ya? entonces el dibujito del nodo me habla de un elemento que es mi pasador me habla de un elemento horizontal que mi es el eslabón AE tengo el eslabón AC y tengo el eslabón AB pero a eso tengo que sumarle las reacciones y tengo las siguientes reacciones una reacción hacia abajo RAI y hacia la derecha RAX y ahora ponemos nombre RAI que ya lo habíamos calculado RAX también estaba calculado tengo el eslabón AE AC y AB creo sí si no me equivoco lo calculamos ya el AB es más está ahí ahí lo acabo de ver aquí está fue el primer el nodo que hicimos y fue el primer elabón que calculamos y mire me decía además que estaba en compresión si está en compresión profesor se llega a su elemento llega ahí a su elemento ahora voy hacia arriba mire haga lo siguiente ¿cuál es el valor de A RAI profesor es 1960 ¿cómo lo sabe? está ahí justamente ahí ¿y el valor de AB profesor el valor de AB uff es 6.960 es el valor que me contaba adelante me enredaba ya ahí tiene AB ahora que hizo eso va a ser más fácil darse cuenta las proyecciones que tiene que hacer con AC ¿por qué profesor? porque tengo que equilibrar este sistema en el eje X y en el eje Y mire hacia dónde va RAI hacia abajo con apenas mil mil novecientos sesenta newton en cambio para arriba AB tiene seis mil novecientos sesenta newton por ende AC y su componente Y tiene que ir hacia abajo con el fin de poder generar un soporte a nuestro sistema así de alguna manera equilibra el sistema en el eje Y y por consiguiente este va a la izquierda porque está reconocido ya que la AC está en tensión ya sabemos que está en tensión al tener ese elemento saliendo de su nodo ya nos damos cuenta que todos van a estar saliendo del nodo entonces con esto yo ya puedo calcular AC tengo el valor también de RAX que lo debo tener por acá arriba rx son 5000 lo vamos a dejar escrito de todas maneras 5840 entonces ahí voy a ver si AE va a la izquierda a la derecha porque no tengo que encontrar con este pero primero tengo que saber cuánto vale AC entonces desarrollémoslo muy arriba entonces voy a bajar un poquito ahí en sumatoria Farseni primero tendríamos AB menos RAI menos AC por la componente vertical de AC ah profe nuevamente trabaje con esta razón de triángulo o trabaje con un ángulo ahí usted verá yo insisto lo voy a trabajar con una razón que esa razón sería el cateto vertical de ese triángulo de este triángulo que usted aprecia acá y ese sería entonces el cateto sería el cateto AB y la hipotenusa de ese triángulo sería el AC y A igual igual a C no hay más espejo el que ando buscando que es solamente AC y por acá tendría lo siguiente AC pasa al otro lado positivo y además se lleva AD dividido a C que eso después van a pasar al otro lado multiplicando AC y dividiendo AD porque obviamente como en el otro lado estaban multiplicando AB pasa al otro lado dividiendo y como en el otro lado estaba dividiéndose cuando pasa al otro lado pasará multiplicando entonces igual ahora paréntesis sería AB que lo tengo acá menos RAI ahí está RAI eso debería darme alrededor de 5000 lo multiplico por AC ¿por qué? porque en el otro lado tenía dividiendo insisto ahora lo va a pasar a usted multiplicando AC aquí lo teníamos AC ahí está y el que estaba multiplicando en el otro lado pasa dividiéndole sería AB AB ahí está tenemos el valor de AC AC ahí está y profesora C sale del diagrama bueno entonces estamos en tensión y tenemos uno más uno más uno más mire entre AC y AX hay una diferencia de 600 hay una diferencia de 600 aquí podemos decir entonces que AC son 6403 que fue el resultado que nos dio y hacia la derecha tengo 5008 o sea tendría que saber cuál es el valor de S para saber hacia dónde va AE entonces por ejemplo yo puedo poner aquí en mi calculadora 6408 multiplicado por el cateto este adyacente o el horizontal disculpen el cateto horizontal que sería S BC que sería 2 y dividido por 3.2 que sería el largo de A a C de A a C si a C a C si estamos bien no sé qué hice pero lo borré por 2 dividido 3.2 eso me da 4000 más menos este valor ese valor de ese de esa componente es 4000 por ende para equilibrar esto voy a tener 4000 negativo y 5800 positivo ah profe entonces este tiene que ir hacia la izquierda tiene que ser negativo también en su ecuación para que pueda equilibrar a este lo otro es que usted también lo vea desde aquí desde acá si ve que por este lado usted lo están cargando aquí lo están cargando acá ¿qué va a pasar con este elemento AE? profesor al generar esto para allá probablemente se va a tratar de tensionar aquí va a tener una tensión correcto el elemento A el eslabón AE va a estar sometido a tensión ¿y qué habíamos dicho si está sometido a tensión? profesor si está sometido a tensión sale de su diagrama de cuerpo libre que sería esa partícula ah entonces lo saco en este instante saco A el eslabón AE tiene varias opciones de saber hacia dónde va a ir y la última opción que podría utilizar que no me gustaría que él la utilizara pero está dentro de su todo su derecho es que tiene un sentido que el que le sea para usted más natural y si le da negativo es que no es así era hacia el otro sentido y ahí lo canje y vuelve a rehacer todo mi sugerencia de RAX menos AE menos AC por ahora un paréntesis sería la distancia del cateto el cateto horizontal CB dividido AC aquí el que tengo que separar es AE igual entonces sería este ahí pasa para allá y me quedaría RAX bueno aquí está RAX menos AC aquí tengo AC AC multiplicado por CB voy por CB CD no CB aquí está CB ahí aquí lo tengo como BC pero ya sabemos ya que el orden ahí es lo mismo dividido por AC y AC lo teníamos por aquí aquí está C ojo que esa multiplicación y división o ese paréntesis solamente en este caso afecta a C no afecta a RAX no era como delante que teníamos que tirarlo de un lado para el otro no aquí es esa forma que sería nuestro AE aquí y habíamos dicho que estaba en tensión ahí ahí en caso este diagrama ya lo tenemos borrar borrar todo CE ah me queda solamente este me queda solamente ese elemento y por lo mismo ¿cómo puede usted hacer el elemento C o el elemento E ¿no? el elemento E creo que es más fácil ¿por qué? porque tiene solamente S recuerde que S era cero el ED era cero entonces nodo E nodo E tenemos tenemos ah el dibujo primero dibujo del nodo E tengo un elemento que estaba en tensión por ende va a salir de acá porque este es nuestro EA tengo F que no recuerdo cómo estaba pero probablemente va a estar en en extensión y tengo acá el otro que sería el que ando buscando entonces este es el AE el E F y C E profesor no puso este es cero no lo ponga ah no lo ponemos voy a buscar entonces el nodo acá está E F ahí está E F ¿Ah? ¿Qué pasó? E F está en tensión entonces sale de su diagrama si está en tensión sale ¿Ah? además sabíamos que AE que lo hicimos recién AE ahí está AE sale está en tensión bueno entonces aquí también lo dibujamos en tensión ya descompongo ahí ahí y el C tengo que descomponerlo ahí y ahí miren solamente me tengo que preocuparme del equilibrio en primer lugar de lo vertical que mire tengo una fuerza que va para abajo por ende aquí tiene que ir hacia arriba sí o sí ¿Ah? y al ir hacia arriba este va hacia acá que estaría llegando y este estaría aquí estaría en compresión compresión ahí 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 está ahí este verde quedó aquí lo había borrado sin querer ya y ahora ecuaciones solamente la sumatoria de fuerza en I ¿Por qué? porque lo único que tengo como incógnita es CE ¿Ah? alguien me puede decir alguien me puede decir no es mejor hacerlo en el sumatoria de fuerza en X da lo mismo va a llegar igual a un resultado pero tendría más valores en esa ecuación ¿Ah? entonces acá tendríamos por ejemplo CE multiplicado por el por ese cateto vertical que sería el E que sería el ED ¿Ya? ese cateto ED dividido por su hipotenusa que sería CE esa que se la hipotenusa para obtener la componente vertical de CE por otro lado sería menos EF ¿Ah? EF EF vertical ¡Ah! el mismo cateto sigue siendo este mismo cateto vertical cateto ED ¿Ah? pero ahora dividido dividido por la hipotenusa EF igual a cero y aquí hay que tener más cuidado porque tenemos que ir etapa por etapa ¿Ah? entonces ya que hay que ser más cuidadoso les propongo ir etapa por etapa y decir mire primero desarrollemos esto ¿Ah? entonces acá control C separé esa ecuación ahí separé la ecuación ¿Ah? ahí en este caso voy a calcular primero EF lo tengo EF EF aquí está EF multiplicado por ED le voy a ED o DE que está aquí ¿Sí? ahí está dividido por EF por EF ahí justamente está y tengo un valor tengo un valor y ahora despejo CE ¿Y cómo quedaría? obviamente queda este valor y este ED que estaba multiplicando al CE va a pasar dividiendo y el CE minúscula que estaba dividiendo al CE mayúscula la fuerza va a pasar multiplicando entonces busco primero el CE que es la distancia CE minúscula aquí está CE dividido dividido por el ED que aquí está multiplicando pero lo voy a pasar al otro lado del igual ED 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 ahí está DE que es lo mío perfecto y me vengo acá y lo tengo acá ahí lo hice como por por etapas y está en compresión y está en compresión voy a sacar la última foto de este elemento y así usted resuelve un ejercicio que era complejo era complejo era bastante complejo propio de un certamen pero no es imposible es más muy fácil si es que seguimos paso a paso se puede desarrollar porque se me quedó no me quedó amarillo no lo viente no ahí está ya muchachos ese era el ejercicio de hoy hice el video que viene dota hoy día les voy a subir los ejercicios para este control que les comenté van a tener unas 48 horas para desarrollarlo no lo desarrollé a última hora obviamente así que tienen tiempo para entregar y subirlo a la plataforma aula así que no te disculpen